Piggy. Piggy es un juego que tiene tanto Piggy Book 1 como Piggy Book 2. Y aunque parezca que estos dos juegos son iguales, la diferencia es que Piggy Book 1 cuenta una historia muy diferente a la de Piggy Book 2. Que tengo mucha pereza de explicar la historia, pero se los voy a dejar acá, contada por mí. Bien, Piggy Book 2 y Piggy Book 1, a pesar de que ya se terminaron, quedamos con una u otra duda, que si bien parezca que no son importantes, realmente lo son. Y son preguntas que cualquier persona se puede hacer. ¿Y por qué lo digo? Me ha pasado en muchas ocasiones que les he contado a mis personas cercanas, ya sea a mis hermanos o a mis amigos, la historia de Piggy. Y bien ellos me hacen preguntas que tienen sentido dentro de la historia, pero que nunca he sabido cómo responderlas porque jamás nos han dado respuestas. Así que acá les doy un ejemplo de las preguntas que me han hecho. Mira, entonces la señora P estaba muy muy enferma y Mr. P hizo una cura para salvar a su esposa, pero como la cura estaba inestable también, entonces la señora P también se infectó. Ah, vaya que triste. Sí, es una lástima. Pero, oye, ¿y la señora P dónde está? Eh, entonces Willow fue a llevarle el pastel a William, pero cuando regresó William no estaba. Ya se había ido, no sabemos si lo secuestraron o si se escapó, pero pues no está. Oh, sí, qué triste. Pero, ¿dónde está William ahora? Eh, Foxy hacía parte de la TSP, pero entonces hubo un momento en el que al parecer se fueron al carnaval y lo encerraron en la jaula porque se había infectado. Ah, o sea que se infectó Foxy. Sí, hacía. Sí, ¿y cómo se infectó? Ah, entonces como Tío se sentía muy solo cuando era niño, decidió hacer su propio amigo. Se lo inventó así y fue su compañía hasta que un día lo traicionó y pues decidió estar solo. Ah, entonces se sentía solo. Ajá. ¿Y quién es el amigo de Tío? Eh, pues no sé dónde está la señora P, pero en el capítulo de la ciudad se ve una silueta de ella en la ciudad. Bien, pero si estaba la silueta de ella en la ciudad, ¿significa que ella tiene conciencia? Porque significa que ella sabe controlarse, porque ¿cómo hizo para estar ahí en la ciudad? Pues no sé, nunca nos dijeron nada. Bueno, pues Daisy, la que cuidaba a Willow y a William, pues se fue a la base militar y ella estaba pues infectada. Pero si la señora que los estaba cuidando se fue a la base militar, puede que William haya ido detrás de ella, ¿no es cierto? Ah, no. O así que tal vez le dieron una poción a Foxy para que se infectara. Eh, pues no es posible que le hayan dado una poción a Foxy porque solamente eran 7 pociones y esas 7 pociones están repartidas en 7 personas diferentes, pero a Foxy no le dieron la poción. ¿Y entonces cómo se infectó? Ah, no sé. Pero si tú dices que hay unas notas que salieron en el juego junto con Mr. Sticky, pues puede que sí sea Mr. Sticky. Pues sí, hay notas de Mr. Sticky, si bien, pero puede que sea Mr. Sticky o puede que sea otro personaje que no conozcamos. Oye, ¿y qué pasó con el señor P? Eh, pues Mr. P fue derrotado en el capítulo 12, él dijo que iba a mirar cómo arreglaba las cosas. ¿Y pudo resolver las cosas? Eh, no, no sé, el juego nunca nos dijo. Bueno, pues lo que pasó con Daisy y con William fueron muchos años antes de la infección. O sea, Willow ahí estaba niña. Ah, o sea que William ahorita es grande. Sí, tal vez. O sea que puede que esté, no sé, en este momento puede que esté infectado, ¿no? Ah, pues lo que hizo Doggy fue arrestar a Willow. Si tú dices que infectaron a Doggy y Doggy solamente arrestó a Willow, eso significa que Foxy tuvo que haber hecho algo, algo mucho peor para que lo hayan infectado también. Es que no sé, no sé. Pero si él fue el que inició la infección, entonces ¿por qué no ha resolvido nada? Ah, no sé. Es que no tiene sentido. Si él dijo que iba a resolver las cosas, lo más probable es que esté tal vez en la ciudad tratando de resolverlo o no. O que esté buscando la cura. Porque si yo hubiera él, no. Si nunca supieron realmente dónde estuvo William, la única solución es que, pues, se infectó o simplemente, digo yo no, pues no conozco la historia, pero puede que se haya infectado o que se haya vuelto militar o de pronto sí pudo haber estado con Daisy y no sé. Luego, ¿qué hacía Foxy? Pues que Foxy, no sé ni siquiera quién es Foxy o dónde trabajaba antes, ¿no? No sé quién es. Si Mr. P fue el que causó la infección, lo más probable es que tal vez se haya aliado con Tío, ¿no? No, no creo que sea Mr. P. Pues Tío dice que, pues, Mr. P le hizo el daño al mundo. Entonces, si tú dices que se infectó a las personas como Dougie, es que hubiera estado muy alto, ¿no? Pues digo yo, la pregunta es que se infectó como Dougie, pues... No sé, güey. No sé. Créeme que me encantaría tener una respuesta, me encantaría decírtelo, pero... El juego no nos lo ha dicho. Piggy tiene muchas cosas sin resolver. Y créeme que... Las mismas preguntas que tú me haces, yo también las tengo. Me encantaría respondértelas. Pero no hay respuestas, solo queda esperar. Esperar, esperar tal vez, si Piggy Intercity nos resuelve algo. O esperar si en algún futuro nos llegan a resolver una de las dudas que me dices. Porque ni yo lo sé. Más de cien mil personas tienen la misma pregunta que tú. Pero no hay respuestas. Y queremos respuestas. Tú quieres respuestas que no conoces Piggy y yo quiero respuestas. Así que... Ni modo. Toca esperar. Gracias. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, es que no puede ser que esté pasando esto Güey, estás exagerando No, no estoy exagerando Claro que sí, que estás exagerando ¡Que no estoy exagerando la verga!